Hola, soy el pastor Vicente Mesa de la Iglesia Más Que Vencedores. El Ministerio de Hombres tiene un mensaje hoy para tu corazón, varón. Líderes de nuestro hogar. Bueno, en nuestro contexto social siempre vemos que los hombres por naturaleza queremos liderar, queremos liderar nuestros grupos de amigos, queremos liderar las empresas, queremos liderar en todo contexto y eso no escapa también el contexto de nuestra casa. Pero un verdadero líder no es aquel que dice, en esta casa se hace lo que yo digo. Tenemos que entender que en nuestra casa se hace lo que nosotros hacemos. Un verdadero líder, conforme al corazón de Cristo, es aquel que sirve. Jesús dijo, el que quiera ser el mayor, el líder, sea el que sirve. Nosotros cuando servimos conforme al corazón del Señor, resistimos al pecado, no a nuestros hijos, no a nuestra esposa. Servir de esa manera hará que nuestro hogar nos siga. No por imposición, sino por amor. Porque primero amamos al Señor y de esa manera nos extendemos para liderar correctamente el corazón de nuestros amados. Gracias. 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 Gracias.